Familiares de desaparecidos de la Guerra Sucia dieron a conocer la identidad de cinco cuerpos de personas que fueron encontradas en el mes de septiembre tras ser asesinados hace 50 años por el ejército mexicano en el municipio de Ajuchitlán del Progreso. Representantes del colectivo Esposas e Hijos de Desaparecidos de la Guerra Sucia explicaron que fueron un total de siete cuerpos encontrados, pero que solo tienen la identidad de cinco. Estela Arroyo Castro explicó al respecto. De las víctimas que fueron exhumados en los espadines, las desdichas. Gervasio Bernardino Durán. Presente. Bartolo Rojas Nazario. Presente. Pablo Rojas Terán. Presente. Apolonio Hernández Bernardino. Presente. José Isabel Rojas Bernardino. Presente. Asesinados por elementos. Castigo a los militares. Pidieron que sea el gobierno federal quien entregue los reactivos necesarios para lograr la identificación de los otros dos cuerpos y dar así con los familiares de esas personas. RTG Noticias, Felipe Zurita. Las"? Los militares. Escrito. Los militares. Los militares. Los militares. Entonces, los militares P bamboo. Los militares.